Si, aquí ya sabéis, le he hecho un vistacito rápido, a ver, no puedo saber cómo jugáis al 100%, pero así a grosso modo. Ni tampoco con quién jugáis, que al final es importante. ¿Really, man? Joder, qué pesado eres, tío. ¿Me rompéis las cestas? Voy. Ya. Hay un... Hay un guarden, necesito ir abajo, tío, necesito matarlo desde abajo. ¿Dónde? Vamos, actívate las gafas, ¿hay un guarden vivo? Me puedo quitar la otra garra, si quieres. Ahí vamos. Pájaro. Hay uno en rojas y uno detrás del escudo. Muerto. Muerto. Ya está, ya está. Insolucionado. Easy peasy. He notado que me pajeo más rápido cuando te veo sin barba ¿Qué le pasa? Mi chat está más salido que el pico de una plancha siempre Ah, Mr. Jagger, el español El español, sí ¿Se ha pegado en el boxeo? Claro, tío, sí, porque eso ha sido el meme Ah, lol Te conté que Mr. Jagger, una chica y una amiga mía fue al colegio, Mr. Jagger ¿En serio? Por ahí Por ahí, ¿no? Lo he visto encima de la trampilla Clear, clear Estoy dronando, dronando Mute 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 Que explotas Y el Breacher Entonces el otro lado Ah, y le falla el flick Muerto, muerto, muerto El otro en la otra bomba ¿De la bomba? Planto No, me ha matado Desde la otra bomba Omriet de bomb De close to the other bomb Sí, está pineado con Jagger No, no, no Se ha puesto a plantar en un sitio un poco random, tú Que perdemos mi mail Confía Que hemos muerto los dos ¿De qué te has puesto a plantar? Chalau, si tiene una rotación ahí, haberte cruzado Ya, yo qué sé Try to take the future and plant Se me ha ido un poco la olla Sí Yeah, try to plant Ya, ya lo tenés Voy a jacar con silenciado Motorbikes, 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 motorbikes Nice Oh, qué buena Quemando el bandit No tendrá polla Sí, sí, está quemando, está quemando No, ya no Eh, ¿me lo rompes? Es que no puedo Vale Espérate, es que me están haciendo aquí Que yo no sé ni cómo sobrevivo En serio, ha sacado un dron de Mozzie Y me mata What the fuck, tío Me ha dado en la cabeza Super low No hay nadie I need someone to break No, no, no Nadie te lo va a romper, eh De momento Bueno, o tal vez no Vete por el otro lado Que es por donde están atacando ellos Aunque está electrificado también Buena Voy a rojas Yo estoy viendo una Ivana sin mira, eh No te digo más Ponla a Claymore con dos huevos Ponla a Claymore con dos huevos Ponla a Claymore con dos huevos Ponla en el humo, tío Pero no le he dado ¿Eres champion en la main? Sí Se llama Psycho Punto BDS Mi main, vale Lo que pasa es que se la dejo a un Noname Para que juegue en Pro League No da cuenta Pero está en champion Si te digo que es diamante ¿Me ha bajado el rango? Joder Es que son mierdas, tío Mira que le tengo dicho Mira que le tengo dicho Que no juegue Rankeds Que es un manco de mierda Ya, es que es un yolo, tío No entra sin dronear Para hacer unas cagadas Joder, tío Mira que se lo tengo dicho Será tu problema Eso será tu problema Será tu opinión ¿Por qué nunca lo jugabas en directo? Porque, tío Es mucho envidioso Y... Nada más Qué gracia tiene Saberme jugar en un rango Que se juega todo el rato igual Que siempre ha... No sé Juega más estos rangos Que me enfado Pasan cosas No sé No han reforzado ahora Voy A mí me gusta La verdad es que me dejo la barba Y tal por pereza Pero a mí me gusta Solo con perilla Pero bueno Look, bandit Look You have to prone here And pick here, bro ¿Qué mierdas se han reforzado? Me han quitado este Esa muerte va a mí Pues nada Un maverick Lo van a abrir Oye, ¿te mueres? Oh, Dios Los de la ventana Están súper tocados Cabren, cabren Que viene, que viene Ha puesto un bandit ¿Ha entrado? Ha puesto un bandit No tiene que estar viendo Con alguno Creo que ha entrado uno Yo estoy confiando En algo que no debería estar Han entrado, han entrado Si es que no Si es que no puedo confiar Tengo que dar la vuelta Y matarlos a todos Creo que estaba top ancho Si es que no puedo No puedo No puedo confiar Vale, construcción, Miguel Es que no puedo confiar, tío Tengo que girar Y matarlos a todos Yo quería defender el garaje No me dejan, tío Tengo que salir Tú que te construyes Una casita en garaje Ahí, tranquilamente 4K en un momento Titulian Te feast ¿Qué? ¿Qué? Q ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuáles